Un hombre de Aranzas Paz, acusado de acosar y violar a tres mujeres, ya se encuentra bajo custodia. Se trata de Adrián Martínez, de 38 años, quien fue encontrado como sospechoso de una violación en el área de Houston. De acuerdo a los investigadores, en octubre del 2013, una mujer fue asaltada y violada. En el momento que ésta reportó el incidente, las autoridades le tomaron pruebas de ADN. Ahora, gracias a esas muestras, los investigadores descubrieron que se trataba del mismo sospechoso acusado de asaltar a dos mujeres más en Aranzas Paz. Las autoridades están ahora tratando de investigar si Martínez está conectado a otros casos más. Y si usted sabe algo al respecto, se le pide llamar a las autoridades de alto al crimen.